Bien, este es el unboxing del Combiner Wars Optimus Prime Autobot de la línea Hasbro. Bueno, vamos a comenzar viendo la caja. Es una caja bastante informativa donde se puede ver quiénes es que conforman este combiner de Optimus llamado Ultra Prime. Skydiver, Fabravo, Firefly y Dragstrip. Por salvo por dos, sería lo mismo que tener este Asperium. Y bueno, se puede observar básicamente es el remol de Motormaster. Pero bueno, así están las cosas. Esto aquí es lo que se ve, nueve pasos para transformar, al lado el logo Autobot y bueno, vamos a ver lo que hay al interior. Sacamos esto, uno, otro, lo dimos, se acaba de caer esto. Esto es el instructivo de cómo transformar a nuestro amigo Optimus Prime, ¿no? Eh, sacamos, aquí está, bueno, en realidad, sí, los colores se ven bastante acertados. No es muy proporcionado para mi gusto. Bueno, vamos a ver, antes de seguir hablando, vamos a sacarlo, vamos a usar nuestro cúter, vamos a poder sacarlo a Diosliga 1, a Diosliga 2, a Diosliga 3, a Diosliga 4, a Diosliga 5, a Diosliga 6, a Diosliga 6, a Diosliga 7, a Diosliga 7, a Diosliga 8, a Diosliga 8, a Diosliga 8 como los pasos que tengo que seguir para transformar, muy bien, sacamos, uy, falta uno, falta, no solamente uno, faltan dos, bien, faltan dos. Liga 9, y, 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 y se le acabó el filo a mi cúter, pero salió la liga, muy bien, pero así lo sacamos. Vamos a ver, ahí está, eh, sacamos el arma, es con lo que viene, y bueno, viene con una tarjetita, acá tenemos aquí también. Bueno, está la tarjeta con el arte, el arte se parece más a, a un third party que a lo que estamos viendo, pero, bueno, no es un bios, es un trade card nada más, pero ahí está. Bien, la figura, como siempre, vamos a ver, lo primero que notamos es, ah, algo que es muy común en la línea con víneas de jabro, suelto, completamente suelto, miren. Bueno, voy a tener que utilizar cianoacrilato para poder reparar estas articulaciones. En el brazo, vamos a ver, bueno, al menos la figura tiene estabilidad, eso es bueno, ¿no? Llantas, en el brazo si hay movilidad, aunque también es un poco suelto, la cabeza gira derecha, izquierda, un poco abajo y un poco arriba, ¿no? Bueno, la cintura, ¿hay movilidad de cintura? Si hay movilidad de cintura, se puede girar para acá, derecha o izquierda. Así que tenemos una libertad relativamente, relativamente acertada. Las manos, si podemos ver, bueno, no son articulables, pero sí se pueden flexionar, ¿no? Hay un cierto grado de flexión, más, no esperen una gran posabilidad de esta figura. Bueno, no, 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 no puedes, ahí está, sí, bueno, se puede levantar el brazo. Este, y bueno, vamos a sacar su arma, su arma que tiene extrañamente una muesca, como para que vaya en una muesca de lo que es este, el puño, pero no tiene. No tiene esa muesca, el puño, miren, el puño no tiene la muesca que sí tiene el arma, ¿no? Lo colocamos, ahí está, entra más o menos tan bien, no entra tan bien, y ya está. El otro arma, bueno, es un complemento de la primera, se puede ir acá arriba, puede ir aquí abajo, o le podemos colocar en las dos manos, pero no entra tan bien. Lo que estoy viendo, entra con las justas, ahí está. Una y otra. Y ahí está, esto es lo que va a encontrar. Posabilidad, vamos a ver. A ver, ¿tenemos posabilidad o no tenemos posabilidad? En realidad no es muy... Por ejemplo, las piernas se pueden subir, bajar, pero no se pueden aducir ni abeducir, solamente hacia adelante y hacia atrás nada más. Por lo que la posabilidad parece que es bastante limitada. Posición de quítame la cámara, a ver. A ver, posición, ahí está. Eso es. Y bueno, ahí está, más o menos, pero no es una figura como para Optimus, que es un personaje en realidad icónico. Si lo podemos comparar con algún Optimus, o sea, con algún Optimus Fear Party, yo creo que queda en muy clara desventaja nuestro amigo Optimus de Hasbro. Ahí está, nuestro amigo, nuestro hijo no reconocido de Vector Sigma. Ahí está. ¿Por cuál apuestan ustedes? No sé ustedes, pero a mí me parece este mucho más simétrico. Y si quieren saber una cosa bastante curiosa, la muesca del arma del Optimus de Hasbro encaja en estas muescas de este Optimus Fear Party, me parece. A ver, sería una cosa pero de locos. No, aparentemente no, pero, ah, no, sí, si lo abrimos, sí. Ahí está. Bueno, más o menos, ¿no? Tampoco es, tampoco es que entre del todo. No sé ustedes, les vuelvo a repetir, pero. Pero yo me quedo con este, amiguín. Es mucho más simétrico, ¿no? Pero bueno, el costo también varía. Este vale cuatro veces más que este. Así que uno puede darse unas ciertas exigencias. Bien, pero bueno, la revisión no es de este, sino es de este amiguín. Y esto es lo que encontramos en la caja de el Combiner Wars Optimus Prime de Hasbro. Como siempre les digo, mi pérdida, ven, mi pérdida es, ven, mi pérdida, mi pérdida, mi pérdida, mi pérdida es su ganancia. Y esto es mi vida en bits. Muchas gracias. Gracias.